Buenas hijos del tiempo, estamos una vez más en Mass Effect 2 Vamos a seguir por donde lo dejamos y me parece que ahora no podemos... Ahí está, ahora no podemos hablar con nadie Tengo cositas por aquí que me gustaría enseñaros porque tengo todos, todos, todos los DLCs No hay ninguno que no tenga de hecho Están todos muy bien y solo nos ponemos esto cuando vamos a ir a hacer una misión Pero vamos a, de entrada, ponernos... El visor este me da mucho, pero yo en la otra partida llevaba la interfaz de Sentry Que como veis nos potencia un poquito el escudo En el pecho tengo esto que aumenta el cuerpo a cuerpo un poquito, el daño del arma y potencia el escudo A diferencia de este que nos potencia solo los poderes Las sombreras más de lo mismo Escudos y daño cuerpo a cuerpo, los brazos... Cuerpo a cuerpo creo... Sí, cuerpo a cuerpo, escudos y armas Las piernas, creo que era para los escudos... La capacidad de armas pesadas, eso es... Y esto, vamos a ponerlo... El material, vamos a dejar el primero... Vamos a poner la armadura de color blanco De segundo color, más bien gris El patrón que vamos a seguir, que no, esto no es el patrón, es el patrón diferente, ¿vale? No estamos hablando del mismo Y esto azul Así vamos a ir Para las misiones Bueno, esto es una misión, por lo tanto, pues... Ya veis como estoy Se tiene que escuchar mejor el juego Un poquito más alto Ya que lo he subido al 14... Estaba alrededor del 10 y lo he subido al 14 Si veo que se sigue escuchando muy, muy flojo Lo subirá un poco más, pero yo creo que ya bien Bueno, esto cuando jugué a Mass Effect 2 por primera vez Me flipó Es decir, me quedé asombrado Y dije, ¿cómo puede ser un juego de 2010 que haga todo esto? Hola, Martin Sheen ¿Qué sabemos? El lugar en el universo es más frágil de lo que nos gustaría pensar Que un hombre, un hombre muy específico Puede ser todo lo que está entre la humanidad y el mayor peligro de nuestra existencia Vaya Buena ver tu memoria todavía intacta ¿Cómo te sientes? Sí, por favor Estamos en un vídeo de YouTube Nos vamos a hacer esperar a la gente, ¿verdad? Dormiendo, dice Cerberus Cerberus ¿Por qué estás involucrado? Estamos comprometidos a la avanzación y preservación de la humanidad Mira No me creo, nada Cerberus va a detener Si esperamos a que los políticos o la Alianza actuar No hay más colonias humanas que te crean Bien Puede que te crea Puede Desde luego hay que remarcar ese puede Porque esta persona no le parece para nada de fiel Sé de primera mano que sí puedo fiarme de ellos Con lo cual en ese sentido estamos tranquilos Pero Tengo otra opción Pero evidentemente habrá una prueba Y si tú ya lo sabes ¿Por qué me haces ir hasta allí? Lo actuamos Eso ha sido un cerramos conexión Aquí para acceder al pelotón hay que entrar en el menú No se puede hacer tan directo Vamos a hacer lo siguiente Me interesa Que la virtud suba rápido Por lo tanto me voy a colocar Uno de maestría técnica Y uno en incineración Incineración es algo que usaba mucho yo En mi primera partida Me pareció bastante bueno desde luego Y esto vamos a tener que subirlo Porque ya os digo Me interesa mucho Que suba rápido la virtud Porque hay ciertas opciones O cosas por el estilo Que como aquí no tenemos encanto Que eso es algo propio de Mass Effect 1 Pues tendríamos que tirar de virtud Para conseguir otras opciones alternativas Y cosas por el estilo Yo solo llegué al cuarto y al final Al cuarto de los huequitos que hay Así que esperamos que salga todo bien Bueno vamos a ir a hablar con ellos No, si no me equivoco Eso es A ver lo que pueda Desde luego Eh, desde luego Servar a la humanidad Me parece bien por parte de Cerberus Ya está, es lo único que me parece bien Ya está Bueno, vamos a preguntarle Aquí ya Sabemos que es más o menos biótica Exacto Vaya, vaya ¿Qué más podemos preguntarle? El proyecto Lazaro Sí, le preguntamos a la persona que estaba al cargo Eso es Que nos habría cambiado Gracias, hombre ilusorio Desde luego Desde luego Desde luego Chico, amigo Va Eso es Realmente sí Porque no me ha hecho nada que me demuestre que Que debería desconfiar de él Y además Nos ha confesado que estuvo con la alianza Y está confirmado Con lo cual Eso es Quizás Pero pensé lo mismo cuando estuve con la alianza Es por eso que estoy aquí ahora No No tiene importancia Si nos lo quiere decir Más adelante, quizás Terminamos la misión Esto es Esto sale como un resumen De todo Bastante bueno, la verdad Chico, chico 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 Mola Jacob, eh? Mola. Y ya hemos llegado. Aterrizando un poco, ¿no? Por suerte, más efectos están varias veces mejor optimizado que el uno. Aún así sigue sin estar a la perfección, os lo puedo asegurar. No he podido poner el pack de texturas mejorado porque me bajaba a 40-50 FPS en según qué momentos. Y es una pena. Se ve muy bien, pero se podría ver mejor. Sí, es como si de repente, pum, todo se hubiese ido al garete. Ah, continuemos. A ver. Nada, por aquí... Típicas cajas que podías encontrarte en más efectos uno. Allí, chatarra. ¿Qué tenemos? Mil créditos. ¿Cuánto dinero tengo? 26.000 créditos. Creo que es muy poco. Y tengo 2.500 de todos los recursos. Unción pesada, dos... Bueno, interesante un poquito de todo, se podría decir, ¿no? Abramos la puerta. ¡Uey! ¡Mekas! Rompecocos. Qué bueno. ¿Salen más por allí? No, hay allí uno... ¡No! Por favor. ¡Madre mía! ¿Hay más por allí? Bueno, 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 bueno. Deberían haber reconocido a nosotros como humanos. Alguien ha reprogramado a ellos para atacar a la vista. No estamos solos aquí. Pues eso es malo. Que alguien nos haya reprogramado. Evidentemente yo ya lo conozco todo. Pero si no muestro un poquito de... Tampoco me acuerdo a la perfección, ¿no? Pero sí, yo ya conozco todo. Pero las primeras misiones son las que más borrosas tengo. Y aquí, pues... Ando un poquillo perdido, digamos. Y recomiendo hacer esto a todo el que empiece. Porque los créditos son un recurso bastante... Interesante, desde luego. Ah, sí, con la cuida, ¿eh? Asignábamos a distintos sitios. De hecho, creo que aquí ya salen. Y para juntarnos todos, había una tecla. Que ahora mismo no recuerdo cuál es. La C. Con la C, les acercamos a nosotros. Guarianos. ¿Tally, eres tú? Espera. ¿Shepherd? No tomo ninguna oportunidad con los operativos Cerberos. ¡Puede esas armas! ¿Shepherd? ¿Es eso... ¿Eres una mentira? Cerberos me construyó, Tally. En return, me pidieron investigar estos atajos en las colonias humanas. Te perdonamos por no tomarte a tus palabras, Cerberos. Estamos bien dentro de nuestros derechos de investigar los atajos en una colonia humana. Me gustaría saber lo que los Aquarians están haciendo aquí. ¡Suscríbete, Prasa! ¡Aquí sea lo que está pasando aquí! No creo que necesitamos otra lucha. Una de nuestras personas estaba aquí en Pilgrimage. Su nombre fue Vitor. Y... ¿Por qué vino aquí? ¿No es eso un poco extraño? Aquarian visitando una colonia humana... Desde luego. Ah, debemos reunir fuerzas. A mí tampoco me hace mucha gracia esa idea. ¿Por qué odias a Cerberos? Claro, en estos dos años algo he pasado para odiar a Cerberos. Ya que es cuando yo dije... Vaya Cerberos. Porque en mi travesía me equivoqué. Confié en Cerberos... Y me arrepentí, al final. Una vez me pase el juego. Así que en esta... Me voy a centrar en... No acatar a... No acatar, pero digamos que no confiar... Completamente en Cerberos. Eso es. No me dan ni un abrazazo. No me dices... Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha sido de ti? Sí, sé que estamos en una situación así complicada, pero... No sé. Váyala. Sí, mejor tengamos cuidado porque... Como nos la líen... Vaya, ¿quién había aquí? ¿Qué tenemos por aquí? A ver, por suerte estos... Este minijuego es uno que se me da bastante bien. Con lo cual no debería haber problema... En hacer las cosas rápido. Como veis... Rapidito. 2.000 créditos. Aquí iremos reuniendo poquito a poquito créditos. Que como digo, nunca vienen mal. Drones. Mucho ojo, ¿eh? Ah, por cierto. Ahí tenemos a nuestro dron. Que nos puede servir de... De ayuda en muchos momentos, la verdad. Otro dron por ahí. Me ha dado bien, ¿eh? De lleno. Nadie más, ningún dron. Que vamos, que no le han hecho caso. Porque no confían en Cerberus. Lógico, además. Pero bueno. Nosotros seguimos por nuestro camino. Nada por aquí. Por favor, agáchate. Madre mía. Cómo ha disfrutado de matar a alguien, ¿no? Uf, nada. No me ha dado el tiempo. Un mecha pesado. Uno ahí... Y el otro ahí. Eso es. Más bien ahí. Perfecto. La primera vez que jugué me tiré como 15 minutos para entender qué tenía que hacer. Y fueron 15 minutos literales. En fin. Se los han cargado a todos. Fácil. Desde luego tú lo has dicho. Sobrecargar vendrá bien para los escudos. Pues hay que tenerlo en cuenta. Miranda, ya te han matado. Uf, ¿en serio? Por favor. Madre mía. Ah, sí. Con la armadura es para incinerar. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Me quedé sin munición de este arma. Toca cambiar. Ah, no. Hay más por aquí. De hecho, prefiero este arma. Para según qué cosas. El que acabo de cambiar va bastante bien para, como digo, ciertas escuelas. A ver. Aquí, munición para las más pesadas. Proyectos. Viene bien, viene bien investigar un poquito. Porque podemos encontrar de todo. Pero de todo literal, además. Pero de todo literal, además. Ya os dije que esto se me daba bien. Los minijuegos de Mass Effect 2 son un paseo. Mass Effect 1 no me termina de convencer. En los minijuegos. Dos de munición. ¿Qué haces? Te pones ahí en medio. Dos de munición para las más pesadas. En fin. Estamos ya aquí delante de Vitor. Prácticamente. No, 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 no. Lo ha pasado mal. Estás a salvo. Deja ya de hacer tonterías. Por favor. No creo que pueda escucharte, comandante. Pues habrá que actuar. Acciones de virtud. Ahí lo tenemos. Cada vez que aparezcan las acciones de virtud, las usaré. Están las de rebeldía, como podéis suponer. Pero no, no voy a tirar por esas. ¿Dónde escondiste? ¿Por qué no te encontré? ¿Quién nos encontró? No estábamos aquí. Veamos. Pues, ¿qué tienes que enseñarnos? Eso es el enjambre. Un recolector, ¿eh? Ojo. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers, somehow, it could explain what happened to the colonies. Sí. The collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seekers swarms. No one can hide. The Seekers find you. Te congelan, ojo, ¿eh? Luego los monstruos te llevan. Luego los monstruos te llevan. Los monstruos took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No, no creo que vuelvan a por él. I think that's probably all we're getting out of him, commander. Pues ya está. No, no creo que... Que... Que os ayude más. ¿Qué dices? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que le torturen? Que va, que va. Pues eso se está diciendo. No. Vale, me parece bien. Venga va, vente. No fue la decisión mía estar con Cerberus. Pues se va con Tally. Eso es. Evidentemente. Madre mía. Se está liando la cosa. ¿Qué se puede esperar de Shepard? Los orígenes forwarded their findings from Vidor's debriefing. No new data. But it's a surprising olive branch, given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomasia es great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about it? Desenuement. I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrive, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression. Hmm. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviamente, la humanidad played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just... The collectors are definitely a human enemy. But how do we know there's a connection to the Reapers? Their focus shifted to humanity only after you and the human fleet destroyed Sovereign. The abductions are related, even if the Alliance and the Council refuse to believe it. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. I can't do it alone. We all need an army. We're a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Yeah, they had a good team. I want people I trust, the ones who help me stop Saren and the Gat. That was two years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiance have changed. Garrus. Where's Garrus Vakarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Liara? Liara, it's a Sony. She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Hmm. Hmm. Eso es. Ashley? Pues ya está. Eso espero, ¿no? Hmm. Ah, ya está. El bueno de Shepard. Good. Two things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. Morden Solus. Our intelligence suggests he may know how to counteract the collectors' paralyzing Seekers' War. ¿Y la otra? Sounds good. What else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone needs to be... Ah, ja, ja. Ya sé quién es. Mira, no. Ahí está. El bueno de Joker. ¿Y para eso le salvo? Y para eso le salvo? La Nueva Normandía. Dios. Eso es. Madre de Dios. ¿Cómo puede ser tan épico? La Nueva Normandía. Es bueno estar en casa, ¿no, Commander? Creo que tenemos que darla una nombre. Normandía Como tiene que ser Y aquí terminamos la misión Veamos Subida de nieve Resumen de la misión Un poquito de todo Vamos a salir Y aquí estamos En la nueva Normandía Con la cual estoy mucho más familiarizado Que con la primera Y la primera vez que me pasé Mass Effect 2 No tenía todos los DLCs Solo algunos Así que ahora creo que hay un nuevo personaje Que se llama Katsumi O algo así Y algo más Creo que un par de misiones O algo por el estilo Así que Vaya 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 Alguien más Alguien más Mapa de la galaxia Terminal privado Arsenal Arsenal Ascensor Alojamientos del capitán Laboratorio tecnológico Muy importante Consiga al profesor Para investigar mejoras En cuanto tengamos al profesor Podemos investigar mejoras ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Mensajes sin leer Creo que hay bastantes cositas De cuando nos pasamos el juego O algo así Bueno Una armadura que nos da para equiparnos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un visor La pistola Un casco Esto no es Casco Un poquito de todo Por lo que parece Voy a dejar los importantes Porque no todo es importante Y claro Me apetece leer Los que desconozco O por el estilo Pusil de francotirador Todas estas cosas Pues también para que te la pees una vez Ya está Ya me las he visto Ya sé cómo va Pusil Armadura Armadura Esto ya es más importante Reúnete con Katsumi Goto Con gran esfuerzo Y un elevado coste Hemos localizado a la maestra ladrona Katsumi Goto Y la hemos convencido Para que trabaje contigo Muy pocas personas la conocen Y aún menos pueden asegurar Que la han visto en persona Nadie la supera En sigilo Y capacidad de infiltración Y sus habilidades Tendrán un valor incalculable Para tu misión Viaja al distrito De Zaquera En la Ciudadela Ahí encontrarás un terminal Publicitario especial Distrito A todos los demás Introduce la contraseña El silencio es oro Esto lo haremos en un episodio extra No extra Sino que lo haremos en otro En uno en el que diga Vamos a por Katsumi En ese episodio ¿Qué más? Nuestros análisis del sistema de Amada Han revelado algo Que nos gustaría que miraras El lugar donde se encuentra La SSV Normandía Bueno Allí Encontraremos 20 chapas Que son las de Me lo dejo aquí Para tenerlo en cuenta Pero bueno Ha desaparecido la MSV Rosalí Una nave de exploración Relacional con Cerberus Esto era para conseguir Unas cosas Pero no estoy seguro Luego esto es para conseguir A Zahed Masani Que también es de un DLC creo Hemos alcanzado un trato Con el veterano Zahed Masani Puede que lo conozcas Zahed ha participado En algunas de las operaciones Militares Más conocidas No tan conocidas En los sistemas De Terminus Nuestra fama Tiene fama De caza Recompensas Despiadado Y sangriento Madre mía No sé hablar Pensé que necesitarías A un hombre Con estas características En tu misión Así que con un seguido Que se una a ti Lo encontrarás en Omega Donde se está ocupando De su última recompensa No te preocupes Por sus honorarios Ya me he ocupado yo De eso personalmente Es decir Lo que le van a pagar Y Anderson Ojo Si por casualidad Los rumores son ciertos Y sigues con vida Necesito que vengas A hablar conmigo La ciudadela Han cambiado muchas cosas En los últimos dos años Gracias a ti Estoy en el consejo Y es justo Que dispongas De una oportunidad Para defenderte De lo que hemos estado oyendo Bien Por lo demás Bueno Vamos a conocer Al asistente El placer es mío Mejor Algo que decirme Esto no me interesa Ahora mismo Pues si me tiene que decir algo Ya me lo dirá Por lo demás Nada que tengáis que saber Ya lo hemos visto Pues el armero Que aquí es donde Shepard please Lanza granadas Que tenemos aquí esto Pistola pesada Tenemos aquí esta La que tenemos Ya está bien A Jacob y a Miranda Les podemos cambiar También la equipación Pero bueno Que no tiene importancia Con Jacob ya hablaremos O lo haré yo Fuera de cámara Porque se puede llegar A hacer pesado Tener conversaciones Con todo el mundo Aquí están los laboratorios Que aún no podemos acceder Y en otra de las salas Si no me equivoco Está Miranda A ver Si entramos aquí Si usamos el ascensor Estamos ahora mismo En el puesto de mando Sí Aquí estaría Miranda También está la doctora Por cierto Ingeniería Que aquí ahora mismo No hay nadie Ningún miembro del equipo Digamos Nos quedamos aquí Y lo dejamos Porque en el próximo Joker quiere verme Pues me ve Hablamos con él Y terminamos el episodio Por aquí Que ya llevamos Media hora de grabación No sé en lo que quedará Pero bueno Si 33 minutos Llevamos Prácticamente Bien Hablemos con Joker ¿Crees esto, Comandor? Es mi bebé Me da como un blanco Y las salas de lejos El militar Puede establecer el standard de hardware Pero en una primera gen Que no pueden cuidar Más de las salas Deberían Comparación Civilian Sector Comforto De design La reproducción No es para ser perfecta Mr. Moreau Los cambios Los cambios Fueron Y ahí está el desgrado Me gustó la normandía Cuando era hermosa Y quieta Ahora tiene esta cosa Que no quiero hablar Es como un cáncer Confiemos en ellos Por ahora No, tienes razón Tienes razón A mi la si En fin Pues vamos a dejarlo En los controles de la nave Donde podremos ir al mapa general De la galaxia Que en el próximo episodio Supongo que nos dirigiremos A donde esté Mording Souls ¿Vale? O Souls Como sea Así que muchas gracias Una vez más Por estar ahí Por seguirme Y por llegar hasta este punto Del vídeo Y nos vemos En próximos episodios Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!